Bienvenidos a Huertinga y a este video especial donde vamos a hablar y también vamos a mostrar cómo se hace dos cuestiones principales. Una es la recolección de semillas de una suculenta, en este caso la oscularia deltoides, que se ha logrado polinizar y se formó ese frutito del cual vamos a ver si obtuvimos semillas. Y también cómo se guardan esas semillas para poder sembrarlas. Y por otro lado vamos a hablar de las flores de las suculentas y mostrar cómo se logra polinizar una suculenta a través de métodos artificiales, que también nos va a servir y como vamos a ver al final del video, para intentar obtener los llamados híbridos. Dicho todo lo cual, si les parece bien, comencemos. Comenzando con la recolección de semillas, vamos a comenzar por cortar los frutitos secos. Los... ¡Uy! Se está volando. Hay un poco de viento. Huertín, hay espíritus acá, hay espíritus, ¡no! Sí, Carlitos, hay un espíritu que se llama viento, que me tiene un poquitito cansado, pero bueno, vamos a tener que ponerle un peso a este frasquito, una piedrita, para poder poner ahí todos los frutitos secos que vamos a separar, para luego ver si adentro hay semillas. Y aclaro que nuestra oscularia deltoides floreció a comienzos del verano, que lo tenemos publicado en la cuenta de Instagram, y al momento de grabar este video, estamos comenzando el otoño. Y es la primera vez que se logra polinizar, que fue naturalmente, o sea, a través de insectos polinizadores, y en este caso de la oscularia deltoides, se forma un frutito, que hay que esperar hasta que se marchite, se seque por completo. Y ahí es el momento en el cual los vamos a separar, y después vamos a mostrar cómo abrirlos, para ver si tienen semillas adentro. Y no lo vamos a sembrar en este video, porque cada suculenta tiene una época de siembra, que en el caso de la oscularia deltoides, es en primavera. Y como dijimos antes, al momento de grabar este video, estamos recién comenzando el otoño. Por lo cual lo que hay que hacer es recolectar las semillas, guardarlas, lo cual vamos a explicar cómo se hace adecuadamente, para que cuando llegue la primavera, ahí sí la vamos a sembrar, a todas las semillas, y vamos a hacer obviamente un video mostrando cómo se hace. Por lo cual mi consejo es que cuando obtienen semillas de una determinada suculenta, busquen, sea por internet, por libros o consulten, cuándo es la época de siembra de esa semilla, de esa suculenta en particular. Ya que si bien en general es primavera, puede variar según la especie. Y es también necesario aclarar que, que una suculenta florezca, no implica necesariamente que vayamos a obtener semillas de esa flor cuando se marchite, ya que para eso tiene que haber habido una polinización exitosa. Si no la hay, simplemente va a ser una flor que se marchite sin semillas adentro. Y a veces el problema de los que vivimos en una ciudad, es que no hay tantos insectos polinizadores, o lo que se llaman vectores de polinización bióticos, y eso puede dificultar que haya una polinización, por eso vamos a mostrar y hablar de cómo lograr una polinización artificial, más que nada para esos casos que por ausencia o escasez de insectos que polinizen esa suculenta en particular, ya que el insecto polinizador también varía según la especie de suculenta y tiene mucho que ver el lugar del cual es oriunda. No necesariamente son los clásicos insectos polinizadores como las abejas, muchas veces y más que nada en esas que sacan flores que tienen un aroma muy fuerte, como la orbea variegata, y el insecto polinizador en ese caso más que nada son moscas. Así que bueno, eso también es interesante conocer cuál es el insecto polinizador principal de la suculenta en particular que queremos lograr esa polinización. Ya que quizás son moscas y nosotros estamos de ele matar las moscas que están alrededor de la suculenta florecida, y justamente son esas moscas las cuales van a permitir obtener una polinización exitosa y obtención de semillas. Así que nosotros vamos a seguir separando todos esos frutitos que tienen como un pequeño tallito para luego ya dentro de la casa, porque van a ver lo que son las semillas que son muy chiquititas y por el viento se me vuela todo. Vamos a abrir esos frutitos y ver cuántas semillas hay y cómo guardarlas y demás. Y disculpen la desprolijidad porque lo estoy grabando con una mano y con la otra estoy cortando, así que, y además hay un poco de viento, así que no están las condiciones adecuadas para hacer esto afuera. Bueno, ahí sí terminamos ya de sacar todos los frutitos que, como decíamos antes, tienen que estar completamente secos para separarlos. Ya los pusimos en nuestro potecito y nos vamos a ir arriba para, ya dentro de la casa, el departamento, abrir cada uno y ver, bueno, cómo son esas semillas que ya les adelanto, que son hiper chiquititas. Así que vamos a seguir, ya que estamos acá abajo, a hablar un poquito de lo que son las flores y la polinización. Bueno, para la polinización vamos a mostrar dos suculentas que en realidad creo que son las únicas que tengo en este momento en floración y con las flores abiertas, que es la Cotiledon tomentosa, también conocida como garritas de oso, y atrás tengo la Cotiledon orbiculata variedad ofilia. Ambos del mismo género, lo cual nos va a permitir intentar, bueno, al menos intentar lograr obtener un híbrido, como vamos a mostrar al final del video. Pero para todo esto necesariamente hay que entender qué es la polinización y también hay que entender cómo funcionan y qué partes contienen una flor. Es indispensable saberlo antes de ponerse a polinizar artificialmente y demás, para no cometer errores. Polinizar básicamente es transportar el polen de una flor a otra con la finalidad de obtener semillas. O sea que se produzca satisfactoriamente lo que se llama la reproducción sexual o vegetativa de una planta, que se diferencia de lo que sería la reproducción asexual, que es lo que siempre hacemos nosotros, que es la reproducción mediante hojas o por esquejes de tallo, que en realidad sería algo así como clonar a la suculenta. Ahora, la reproducción sexual, que es a través de las flores y el pólem en definitiva, puede ser de manera natural o artificial. Natural son por los llamados vectores de polinización, que pueden ser bióticos, que serían por ejemplo el caso de los insectos, que ya como dijimos antes depende de la especie, pero también pueden ser incluso las aves, o en algunos casos, aunque no lo crean los murciélagos. Y los vectores de polinización abióticos, por los cuales también se puede lograr la polinización, puede ser el viento o incluso el agua. Y la reproducción sexual o vegetativa artificial, es en definitiva con la mano del hombre, que hay distintas técnicas que las vamos a mostrar, o por lo menos las dos que yo conozco, al final del video. Y es importante también saber, que por más que hagamos todos los pasos, o que pensemos que se ha logrado polinizar, puede ser que no suceda, ya que a veces la naturaleza es así, simplemente no se logró fecundar el óvulo, que como vamos a ver está adentro de la flor, cuando es hembra o hermafrodita. Y esto nos lleva al tema de las flores, y hay que tener en cuenta que las flores pueden ser, o tener partes solamente femeninas, o únicamente partes masculinas, o ser hermafroditas, o sea, contienen ambas partes, tanto masculinas como femeninas. Y para lograr la polinización artificial, es necesario saber, justamente si la flor sería macho, hembra o hermafrodita, y saber en qué parte de la flor, en definitiva se produce el pólen, y a qué parte de la flor llevar ese pólen, porque si no, esto no es cuestión de pasar un pincelito por todas las flores, y pasarlo en otro, porque podemos estar haciéndolo en vano, si por ejemplo, esas flores donde estamos tratando de introducir el pólen, no es hembra o no es hermafrodita. Así que créanme que pierdan unos minutos de su tiempo, en entender la estructura de una flor, es fundamental. Y para que esto no se vuelva muy técnico, ni muy aburrido, vamos a decirlo rápidamente, o las partes importantes. Por un lado está el sépalo, que es la parte de abajo, que va a proteger la flor, y más que nada la parte femenina. Están los pétalos, que el pétalo en realidad lo que hace, es atraer al insecto polinizador. Y de ahí, que cada especie tiene sus respectivas formas y colores, que tienen esa única función, de ser atractivos al insecto polinizador. Pero además el pólen suele caer en los pétalos, y esto hace que cuando va el insecto polinizador, se impregna de pólen, y eso va a favorecer a que se logre una polinización, al ir a una flor que sea hembra o hermafrodita. Después está el pistilo o gineseo, que es la parte femenina, que tiene forma como de una botellita, donde, si bien tiene distintas partes que no importa, a los fines de este video, es donde en el fondo, está el óvulo, que es el que hay que intentar fecundar justamente con el pólen. Y tiene que entrar por esa partecita de arriba, el pólen, para bajar justamente a la parte del ovario. Y luego están los estambres, que serían la parte masculina, que son como unas antenitas, que arriba está lo que se llama las anteras, que es donde está como esa bolsita, donde se produce el pólen. Y por eso para polinizar, hay que buscar el pólen de las anteras, y luego buscar lo que sería el pistilo, para introducir el pólen, y así intentar fecundar el óvulo, y obtener semillas. Huartinga, es muy aburrido todo lo que dijiste, mucho más fácil decir, antena, botellita, antena, botellita, antena, botellita, como dice, botellita, antena, botellita. Bueno Carlitos, si así te queda más fácil, bueno, genial, es un buen método para acordarse las partes. Ahora, para la polinización artificial, la técnica más conocida es la del pincel. Yo tuve que comprar un pincel, porque no tenía. Es aconsejable cortarle alguna de las cerdas, para que sea finito, algunos incluso usan una o dos cerdas nada más, y hay que ubicar la parte masculina de la flor, o sea, una flor macho o hermafrodita, como esta, que es de la Cotiledon orbiculata variaofilia, ubicar las anteras, que es donde están las bolsitas con los granos de pólen, e intentar con el pincel agarrar lo máximo posible de pólen, y en este caso lo estamos llevando a una flor que es hermafrodita, de la Cotiledon tomentosa. Y hay que ubicar la parte femenina, o sea, lo que Carlitos decía, la botellita, porque el pólen, en realidad hay que introducirlo adentro de esa botellita, no en toda la flor. Pero también hay otra técnica, que en realidad considero que es más eficaz, que consiste, bueno, es más práctico cortar la flor que sea macho, como dijimos, o hermafrodita, y lo que vamos a hacer en realidad es con una pincita, o con la misma tijera, tratar de sacar directamente la antera, o sea, la parte masculina, que, de la flor, que justamente en el extremo superior está esta antera, con las bolsitas con pólen, y directamente la llevamos a la antera completa, a lo que sería la flor hembra, o hermafrodita, y así es más fácil, puede ser con la ayuda del mismo pincel, tratar de introducir el pólen en lo que sería el gineseo, la parte femenina de la flor. Esta técnica considero que es más eficaz, porque directamente estamos aprovechando todo el pólen delantera, ya que con el pincel es más difícil poder recolectar mucho pólen. Así que con una, en realidad, pincita de pilar, lo pueden hacer, o con la misma tijera, llevar justamente toda la antera a la parte femenina. Y aclaro que se puede hacer sin necesidad de cortar la flor macho, pero bueno, a los fines del video, me resultaba mucho más práctico mostrarlo de esta manera. Y como ven, lo que estamos intentando hacer es obtener un híbrido, de la Cotiledon orbiculata variofilia, y la Cotiledon tomentosa, que no es algo sencillo, porque en algún punto tienen que ser genéticamente compatibles entre sí, por eso los híbridos por lo general se dan con suculentas que al menos sean del mismo género, en este caso ambas son Cotiledon, pero yo realmente no sé si ya existe un híbrido de ambas, o si genéticamente son compatibles como para lograr esta polinización, pero bueno, ya que estaba, a los fines del video, vamos a ver si logramos obtener un híbrido. Y algo fundamental es que cuando uno intenta polinizar una suculenta, o sea, no obtener un híbrido, sino semillas de una misma suculenta, es necesario que esos ejemplares no provengan de un mismo ejemplar en común, o sea, por ejemplo, que no hayan sido reproducidos por hoja o esqueje de tallo de esos mismos ejemplares, o sea, que no estén emparentados. Que es el caso, por ejemplo, de mi Cotiledon tomentosa, garritas de oso, que en realidad como tengo una, y todos mis ejemplares provienen de esa que es la madre, es muy difícil que se logre la polinización entre ellas, por más que haya flores machos, flores hembra, y que lo intentemos. Ahora, si yo consiguiera otro ejemplar, por ejemplo, voy al vivero, compro otra, que sé que no proviene de la que ya tengo, ahí sí se podría lograr esta polinización. Y es por eso que en el video lo que estoy haciendo, obtener un híbrido, justamente porque tengo ambas, cotiledones en floración, la orbiculata veridofilia y la tomentosa. Así que bueno, también es conveniente esta flor que estoy haciendo esto, marcarla de alguna manera, que ya voy a ver si le ato un lacito o algo, para después acordarme que justamente, si obtengo una semilla, va a ser un híbrido de ambas. Y quería mostrarles por las dudas cómo queda el pincel con todo ese pólen, que por ahí no se veía bien antes cuando lo grababa, todo eso amarillo, en definitiva es el pólen, que intentamos para lograr la polinización, que en realidad son granitos muy minúsculos, del pólen de las flores macho. Y ahora continuamos con lo que sería la recolección de semillas, que al comienzo del video cortamos estos frutitos, que como dijimos, los vamos a plantar en primavera las semillas, que vamos a ver si contienen esos frutitos, que recordamos, tienen que estar completamente secos para sacarlos. Y tengan en cuenta que en este caso, de la oscularia deltoides, el fruto es bastante duro y difícil de abrir, por eso pueden ayudarse de algún elemento, pero no hay que hacerle mucha presión para no dañar las semillas, para abrir el frutito y sacar esas semillitas, que como vamos a ver son minúsculas, o sea, miren el tamaño que tienen, voy a tratar de agarrar alguna, que además son muy difíciles de agarrar, y ya les voy a mostrar lo que es, o sea, miden milímetros apenas. Y lo primero que hay que hacer, es intentar separar las semillas por completo, que nos quede la menor cantidad de residuo posible, de lo que es el fruto seco. Y todas esas semillas, es conveniente guardarlas en algún sobre pequeño, que sea un papel poroso, y si no tienen, incluso puede ser con un diario, y lo que se aconseja siempre es rotularlo, o sea, ponerle cuál es el nombre de la suculenta, y cuál es la fecha de recolección. Algunos también le agregan el lugar, del cual fue recolectado, esto es más que nada si la venden, o si la intercambian, porque es un dato importante, para el que las adquiere, saber de dónde provino, por el tema del clima. Y luego, todos esos sobres, supongamos que son varias suculentas, suele ser conveniente guardarlas en una caja de cartón, que también es poroso. Y todo esto es más que nada, porque tiene que ser guardado todo en un lugar bastante seco, con la menor humedad posible, que es lo que podría afectar a nuestras semillas. Otra cuestión importante, es que las semillas, por lo general, según la especie, pero también el clima, y la forma de recolección, tienen un determinado porcentaje de germinación, o de fertilidad. Esto implica que, no todas las semillas, por lo general que plantemos, nos van a permitir obtener un brotecito, por eso suele ponerse un porcentaje de germinación o fertilidad, por ejemplo, 80%, 30% y así. Y otra cuestión muy importante, es que las semillas, según más que nada la especie, tienen un determinado tiempo de duración, luego del cual muere el embrión, y no vamos a poder lograr germinarlas, por más que las sembremos, y esto varía más que nada según la especie. Algunas pueden durar muchos meses, otras incluso varios años, pero eso hay que buscarlo más que nada según la especie, de la cual hayamos obtenido semillas. Más que nada para no estar guardando semillas, luego de lo cual no va a ser posible la germinación. Y es una tarea súper laboriosa, esto de estar abriendo los frutitos, y sacando las semillas, ustedes no saben la cantidad de horas que me llevo. Y así finalmente, bueno, logramos despejar lo más posible, las semillas de toda la parte residual del fruto, pero esto hay que hacerle un nuevo filtrado, sería, algunos utilizan, lo que sería, un colador muy finito, el problema es que las semillas son hiper chiquitas, y los residuos del fruto también, así que el colador, mucho en este caso, no nos va a servir, y lamentablemente vamos a tener que hacerlo de manera manual, separar lo más posible, cada una de esas semillitas de los restos del fruto, para luego sí poder ponerlos en este sobre que les decía rotulado, y guardarlos hasta la primavera. Bueno, no tenía pensado hacer esta parte del video, porque es súper laborioso, pero bueno, vamos a tener que separar manualmente, y poner en esa tacita, cada una de las semillas, que como ven, yo creo que hay más de 100, estuve horas, creo que dos horas, tratando de separar lo más posible, de la mejor manera, las semillas, para luego guardarlas, el problema es que en medio que estaba haciendo esto, se me cortó la luz, así que estaba bastante oscuro, justamente me había puesto en la cocina, porque hay buena luz, pero bueno, finalmente, logramos separar después de muchas horas, de la mejor manera posible, como ven, todas las semillitas, que son minúsculas, así que ahora ya sí, se le podría hacer un nuevo filtrado, pero la verdad que, por lo menos ahora no tengo tiempo, los voy a dejar unos días, así en la tacita, para que se vaya cualquier posibilidad de humedad, porque tiene que estar súper seco, para luego sí pasarlo a este sobre, que les decía rotulado, con una letra bastante fea, que es la mía, pero bueno, como ven, simplemente le pongo, el nombre de la suculenta, y la fecha de recolección, así que después de unos días, lo vamos a pasar a ese sobre, que va a ir después a una caja más grande de cartón, y lo vamos a guardar hasta la primavera. Antena botecita, 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 me cansé, me tiro acá a descansar un poquito, bueno, no se olviden, como siempre, dejar unos buenos likes, si no están suscriptos, no se olviden de suscribirse que nos ayuda mucho a que el salame de huortinga siga creciendo nos vemos, chau